Me ve que bella te ve, como te llama y es donde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber, si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, 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 oh ah diablo mami, oh eh naciste pa' mi oh eh Baby te note que no eres de aquí Oh ah diablo mami Oh eh naciste pa' mi Oh eh si esto fuera un draft tu fuera first pick Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivina el concepto hoy no es mi punto fuerte Pero sos de dónde sea mami quiero tenerte En la cama del otro gritando Real a tala, real a cana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé, que te gustan Mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito es alquini, como dini Y ella lo luce en bikini En la playa, su corillo, mientras me dra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini Titerita, ya va a reescuchar Y en Juanuel y yo en Chimi, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices na Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, esto fue un draft Tú fue la perfecta Tú me tienes maquinado Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Porque después de ti alista ya le gustan las nenas y los nenes Tiene una buena vuelta mala La decepciona la transformó en diabla Y se empoderó, ya le sol superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé Teoría, bebé Teoría se mantiene natural La venta y no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Teoría se mantiene natural La venta y no se quiere operar Dice que en el mundo hacen falta La persona que sea más real Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, bebé, tenote Que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, si esto fuera un drag Esto fuera First Back Rejaste la muerte, ahorita, bebé Lo intocable, ahorita, bebé La olea DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Marayma Luyan Marayma Maruma Marayma Quebeo Anuel AA Quebeo Siempre flow Maruma Siempre Ria G Yeah, yeah Dime los bifes El Digno Si hoy te ve La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso rey pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la palenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Todos ya saben qué le metes Tú sabes, mando a garete Encima mío te quito el brazalete Sacazao Tomando agua de diente Perdeíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby pide en una noche Con los gantos, no con los pantones Volpea los perreos Arriba en el cheras Mano arriba, las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y carolín El simbazón Qué bichosa pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito mío Dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara Si nadie me conoce Como ahí tose, en el cuello frozen Cuando me vuelco el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras o no, no, a mí me dice que sí Sí, sí Tomaste una botellita por mí El barrio está tuyo, llámelo, baby Tú me pego, ella tego En el rey, esto es teteo Se perre en el jangueo Y en Colombia está el perreo Las bebitas como yo Tienen el propio manejo Que dijo que fue en tu donde está Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito Ey, ey, Kama J El más que suena Dímelo, baby Papi, dime y te llevo pa' Medallo Que chimba yo Cris M.J Charon G, la bichota Layan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante de Bento Desde Medallo pa'l mundo Pa' que sepa Ya, ya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video